y de nuevo viejos y bienvenidos a un episodio más con un call 6 llena esta vez nos encontramos con que pues bueno el bairro no es cierto el arsenal pagó la cláusula de recesión de diego reyes dieguito de mi corazón te quieren apartar de mis brazos pero bueno obviamente no lo voy a vender me voy a quedar con él a la temporada así que entre mensajes llamadas reuniones todo eso acordamos que nos íbamos a sentar en la mesa para discutir una posible renovación así que es sí o sí que se quedara en el club le dije que pues espero grandes cosas de él que es un jugador necesario clave para la plantilla y pues nada y nos estamos dirigiendo a velocidades extraordinarias a negociar y capón ahí pasamos directo a las oficinas ya teníamos todo ahí planeado ahí está diego y su representante pues prácticamente ahí un poquillo este capítulo lo estoy grabando seguido del arsenal así que puedo aprovechar un poco más en lo que ustedes ven la negociación pues para comentarles que he estado un poco ocupado con el trabajo con la familia he tenido bastante tiempo pues he estado bastante ocupado aparte de juego rol y pues un grupo viejísimo revivió así que pues nada he estado ahí también dibujando y platicando ahí entonces por eso también un poco mi ausencia pues nada más que decir aquí esto lo tenía grabado desde hace como años pero apenas le estoy poniendo voz entonces han pasado bastantes cosas un poco ahí de la champions ya fueron los primeros partidos de ida se podría decir también la europa ya se definieron en los octavos ahí pasaron mis gallos pasó el dormón pasó el leipzig pues el arsenal a pesar de que yo le voy a el chelsea no es como que me caiga tan mal además porque se lo fue a obama yank el poderosísimo a obama yank entonces pues yo espero que le vaya bien aparte se llevaron a mi quitarian entonces es ahí interesantillo y pues nada prácticamente eso en la champions espero que en la vuelta yo pronostico un 2-2 chelsea barcelona allá les metemos dos pero también nos meten dos no sé espero yo espero que pase el chelsea estaba tan nervioso en ese partido y pues nada bueno ahí lo que queríamos ok llegamos a un acuerdo que va a ser esencial en la plantilla va a ser por cuatro años le vamos a dar un sueldo de 60 mil y pues un bono adicional de 100 mil ahí vamos a estar prácticamente con eso vamos a cerrar el fichaje y vamos a retener a dieguito reyes hay proveniente de los poderosísimos santos que también ha sacado un jugadores hay revelación en la mx hay un tremendo africano que la está rompiendo pues yo creo que se lo va a llevar el santos que diga yo creo que se lo va a llevar el américa en un futuro otro equipo no duró mucho en el santos pero pues esperemos que en esta temporada la siga rompiendo y pues nos enfrentamos ante el borussia mungen gladbach tremendo borussia tremendo equipo venimos todos los de pretemporada sven krauss va debajo del brazo trae consigo tres copas la de pretemporada y ojito a ese jugador che ams che ams ojito a este jugador ahorita van a ver porque les digo que ojito al jugador pero ahí esté ahí está la alineación del borussia mungen gladbach gulam intermodicio y si vive en la defensa grifo sacaría beñat y hoffman en la medular che adams y drick mick en la delantera juegan con un 4222 bastante defensivo ya saben que creo que no se han estado tomando la medida y todos los equipos han soltado a sus jugadores más bien han apostado por jugarnos con un esquema defensivo y nosotros salimos con el cuadro titular falke paslak masimovic el russito koslov diego reyes alexis checho eif cristian diaz en b y oscar el lander y nuestro nuestro típico 4 1 2 1 2 y pues nada ahí vamos a ver qué pasa en este partido se viene la primera jugada cristian thames con hindi asembe asembe a pierna derecha cambiado y pasa cerquita del palo hay asembe de nuevo jugando cristian para checho checho la tiene recorta a uno se va por velocidad tiro cruzado gol 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 de checho y manda un corazoncito para todos los aficionados del gol seis llena tremendo ojo está lleno el estadio primer partido de la bundesliga para el seis llena y estadio lleno aunque bueno jugamos de visitante en el estadio del morucia munichengladbach pero este tremendo disparo pongal un bigote porque es un señor golazo su primer gol de checho el archimago de peru ah no de los andes bueno aunque también es peruano los andes están en peru ustedes se entienden no y ahí se va adams de uno de otro que pasó con la defensa hizo popó al russito koslov y falke que no no supo ni por donde tiró que hizo como de driblo se metió hasta la cocina se hizo un sándwich y se lo comió a el russito en una en dos ocasiones maximovich tampoco pudo hacer nada y pues nada ahí raro porque pues está de capitán quién sabe qué pasó ahí con la configuración y pues ahí tenemos el primero de che ams go debut y gol o sea tremendo fichaje para el munichengladbach se viene grifo con centro adams con uno adams que estás haciendo adams les dije que le pusieran ojito a ese jugador y minuto 27 después de un córner la salva en el área pero le gana la defensa a oscar lander y pues nada ahí felix que sólo la puede ver y 2 para el borussia munichengladbach vamos a tener que recuperar esto se viene al ataque de nuevo o el borussia munichengladbach adams la tiene pase para hoffman hoffman de derecha que señor riflazo en el área no nada que hacer para falke esa no la paraba ni no ayer quizá borky si porque tremendo partido que se aventó borky la semana pasada no sé cuando estés viendo esto pero fin de semana hoy siendo 22 román borky yo en lo personal a veces no me gusta por el dormón a ver si yo espero que esté en el rendimiento que estuvo en la semana pasada y pero pues hay un golazo de jonas hoffman igual su primer gol en la contra remate la tiene drick nick 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 para adams adams que la tiene no sale falke samaray gol del borussia munichengladbach que paliza nos está metiendo che adams debut y triplete o sea ya 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 lo que mi equipo o sea no me importa que lo acaban de fichar fichamelo o sea tremendo jugador ahí pues nada en didi asembe que quiere hacer la de la honra y puede ser que esto se iguale 4-2 para el call se llena en didi asembe pase de oscar lander oscar lander igual que diga en didi asembe que la mete cruzada y descuenta para marcador bien el capi cristian cristian ya vio a oscar lander oscar lander del cruzado que reflazo le metió ahí a quemarropa minuto 62 se puede se viene la remontada se viene la remontada oscar lander en didi asembe ahí doblete para oscar no es cierto o si lo acabo de ver y yo olvide quien metí el primer gol y pues nada no podemos así que bueno esto fue prácticamente las últimas obras del mercado y recibimos una oferta del ajax para prestarle a nuestro portero eduardo vignato y pues decidí aceptarla decidí aceptarla porque pues estaba no estaba contento acá que quiere ser titular que no sé qué y pues bueno a ver pues vete al ajax formador de jóvenes formador de estrellas formador de joyas dos horas una hora y prácticamente nada ya nada más que Eduardo pues no no quiso estar con el ajax no le convenció el proyecto y pues nos quedamos así ahora curiosamente yo pensé que no iba a jugar champions pero pues aquí estamos en el grupo a chelsea roma el otro manchester vallon villarreal villarreal el otro estamos con el monaco porto y milán el grupo se ahí pues un grupo fácil y yo creo bueno la verdad no sé no sé cómo estén los equipos del grupo de país sporting zenith y el de basilea en el otro barcelona dormund pcb copenhagen ahí tremendo duelo entre el barcelona y el dormund real madrid es parte de moscú benfica y el shaktar que acaba de hacer la hazaña y pasó a octavos juventus arsenal olympique de marsella y galatasaray atlético de madrid liverpool underlatch y el colonia para el grupo final h así que eso va a ser todo por este vídeo nos despedimos y adiós vamos a ver